y muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo y en el día de hoy tenemos un nuevo juego al canal empezamos nueva serie y como estáis viendo en pantalla vamos a traer bioshock un juego que la verdad tenía bastantes ganas de jugar ya que lo he intentado varias veces pero al final nunca he conseguido jugarlo y bueno para el que no lo conozca el juego está basado en los años 60 más o menos y vamos a ser un personaje que tiene un accidente de avión y se topa con una ciudad submarina una ciudad que construyeron bajo el agua pues porque supuestamente en esa ciudad no iba a haber ningún tipo de superioridad todo el mundo iba a ser igual al resto de personas pero bueno al final parece que se le fue un poco de las manos y la ciudad quedó abandonada y nosotros unos 20 años después de los años 60 esto pasó sobre los años 40 vamos a llegar a esta ciudad después de tener un accidente y bueno pues vamos a descubrir qué es lo que pasó y qué es lo que pasa en esa en esa ciudad así que bueno vamos a crear una nueva partida yo creo que el juego va a molar bastante y yo creo que el nuevo shooter no dificultad media yo creo que lo voy a pasar un poquito mal porque me da a mí que nos vamos a llevar más de un susto pero bueno vamos a ver qué es lo que pasa 1960 en mitad del atlántico cuando papá y mamá me subieron a ese avión para ir a ver a mis primos de inglaterra me dijeron hijo eres especial naciste para lograr grandes cosas sabes que tenían razón no Tía Pero sal de ahí Nada para arriba colgado Ah, huele leche Pero es como se ve el agua Y como se ve todo De bien, ¿no? Ah, que aquí ya soy yo Buah, la sensibilidad está muy alta Perdonad un momento Pero Dejarle un poquillo la sensibilidad Y el sonido quizá también un poco Porque para mí que está muy alto Si veo que luego no está muy alto y tal Pues lo vuelvo Lo vuelvo a cambiar otra vez Vale A mí me está todo en llamas aquí Vale, vamos nadando Vale, vamos hacia allá, ¿no? Es la única salida que me dejan Está todo aquí en llamas Ojo Una maleta Y aquí hay un pedazo de faro gigante En medio del mar ¿Se está hundiendo? No, no se hunda Hace un rato de parado Vale, supongo que tendremos que venir aquí Al faro este, ¿no? A ver Pon aquí algo en el cartel Esto no es un cartel Vale, no es un cartel Vale, vamos a ver Esa escalera del faro Vale Estoy un poco mojado, ¿eh? Hace un poco de frío Creo que es por aquí Nada, para bajar otra vez Por aquí no se puede Ojo Ni dioses ni reyes Solo el hombre Eso, ¿dónde lo pone? ¡Eh! Ah, aquí lo pone Qué miedo da este tío, ¿eh? Qué mal rollo Es un poco de mal rollo, loco ¿Puedo saltar? Sí Vale, pero no veo nada Las escaleras Y se van iluminando Conforme voy andando, tío Qué mal rollo me da Ciencia ¿Y por el otro lado? ¿Qué pone? Arte Industria Y aquí hay agua Y hay como una especie De cápsula, ¿no? Tendré que entrar Servicio de radio No puedo hacer nada, ¿eh, no? Palanca de batisfera Ojo Nos vamos Nos vamos Patoms Vale ¿Qué es eso? Ojo Soy Andrew Ryan Y tengo una pregunta Que hacerte ¿Acaso un hombre No tiene derecho Al sudor De su propia frente? No Dice el hombre De Washington Pertenece A los pobres No Dice el hombre Del Vaticano Pertenece A Dios No Dice el hombre De Moscú Pertenece A todos Yo Rechacé Esas respuestas En vez de eso Elegí algo Distinto Elegí Lo imposible Elegí Rapture Una ciudad Donde el artista No tenía que temer Al censor Donde el científico No estaba limitado Por la anemia moral Donde los grandes No estaban constreñidos Por los pequeños Y con el sudor De tu frente Rapture También puede ser Tu ciudad Pero hay gente No está abandonado Mira No Parece que hay gente Viene una ballena Son la radio Bienvenido Bienvenido a Rapture Puede guardar la partida En cualquier momento Desde el menú Opciones Guay Esto me mola Eso me mola ¿Qué cojones tío? Aquí no hay nadie No ¿Qué hace la loca? Esto ¿Qué hace la loca? ¿Loco? Mira la Mira para atrás ¿Qué ha desaparecido? Cojo la radio No sé No sé cómo sobreviviste A este accidente de avión Pero no me voy a quejar De este golpe de suerte Soy Atlas Y pretendo mantenerte con vida Silla delante Tenemos que conseguir Llevarte a terreno elevado Vale Atlas Vale Vale Ahí hay una mujer Acá no puedo venir ¿No? ¿No? ¿Tengo que ir para acá De verdad? A ver Cago en su puta madre Una puta Arrepiéntala Una palanca Pero tengo que pasar ¿No? ¿Por aquí? Vale Aquí Vale Perfecto A la C Para agacharme ¡Uy! ¿Quién? ¿Loco? ¿Pero qué haces? Subnormal ¿Qué haces? Es príncipe el matón ¿Quién cojones? No, niños No Botiquín Cuando te he oído La F Barrita energética Tal Vale Comida Salud Lleve ganados No sé que es el EV Vale Pero lo veo arriba Acabo de escuchar Un vaso La visión De un hombre La salvación De todos Vale Tenemos que subir Por aquí ¿No? Oh no Muñecos Muñecos De niños No Electrorayos Ojo 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 Pero ¿Por qué haces esto? ¿A ti te ha dicho Alas que te pegas Un pinchazo? Claro Pero tú no me lo has dicho Antes Dímelo antes Un castañazo Madre mía Que castaña Que castaña te vas a llevar Loco ¿Has oído? Larguémonos Daddy Eres un Debil ocho No merece la pena Pegarse con un Big Daddy Por este Pecedido Cobarde Siempre ha sido así No te irá mejor Con el papá de metal Ya nos veremos Con el papá de metal Big Daddy Sorpréndeme Ay Vaya Bonita máquina De taladrar Little Sister No Niñas No Pero tú vete Por favor Botón izquierdo Del ratón Y con esto cambio La llave en inglesa ¿Y cómo cambio Otra vez A los rayos? Vale Botón derecho Y vale Vale Botón derecho Para ponerme los rayos Y con el 1 He vuelvo a poner la llave inglesa Otra vez Control de la puerta Lanzo un electrorayo El interruptor Vale Vale ¡Coño! El puto trozo de avión Este avión Nada más que tiene que hacer Dame por culo Macho Vale Vamos por aquí Ojo que está reventando esto Madre mía Me voy a cargar la ciudad Eso va a reventar Vale Lo que voy a hacer es guardar Ya que tengo que guardar yo cuando yo quiera Porque no me fío No me fío No me fío Vale Quiero otra vez que me equipe con el ¿Cómo ha llegado eso ahí? Pero ¿dónde está? ¿Dónde está? Si no lo veo Ah, aquí No es mal Esto que me da es Vitacámara ¿Qué es esto? Si mueres a manos de los habitantes hostiles de Rapture Volverás a la vida De una pieza en la última vitacámara Por lo que hayas pasado Habrás recuperado parte de tu salud Siempre disponerás al menos de una cantidad mínima de EV Las vitacámaras funcionan automáticamente No es necesario usarlas ni activarlas Vale Oh Jeringa de EV Vale No puedo abrir los baules estos ¡Coño! ¡Coño! Ahí va A tu casa ¡Coño! ¡Coño de mierda! Dime a Ryan que lo siento No lo volveré a hacer No, por favor Por favor ¡No! ¡Oy tía! ¡Oy tía! A ver Escucho a alguien toser Es que me escucho mis propios pasos Y me asusto Tío No hay nadie Tengo que montarme aquí Va Supuestamente vamos para arriba Tenemos que ir a coger la altura Vale, vale, vale Escucho Tengo que ir a mi familia Tengo que sacarlos de aquí Pero los splitters me han separado de ellos Si logras llegar hasta ellos en Neptune's Bounty Entonces quizás, solo quizás Sé que ahora mismo te debes de sentir el tipo con más mala suerte del mundo Pero eres la única esperanza que me queda de volver a ver a mi mujer y a mi hijo Ve a Neptune's Bounty Encuentra a mi familia, por favor Ah, toma por culo Te quedará sola Ir a tu casa Que me ibas a asustar ¿Me puedo coger la pistola? No pudimos correr Uf, 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 uf Más rita Memoria de Andurrayon Joder perra Que es el tour que me han metido aquí Bueno, no, en realidad soy yo que tengo un accidente de avión Vale Esto es otra vita cámara, ¿no? Sí Guay Feliz año 1959 Ojo Tú sí que no te lo ha ganado Eh, pero ¿qué haces, loca? Que me mata Uf, loco Uf, pistola Recarga, recárgate el Adam este Recargate el Adam Anda Que me tienes contento Tampoco supongo que habrá que gastar todo el Adam este, ¿no? Por ahí no se puede ir Ve, mire por aquí arriba que hay A ver ¿Por qué llevan máscaras de conejo, tío? ¿Dinero? ¿Un dólar? Ahí quiero yo un dólar Ahora alguien aquí en los baños Por ahí se puede salir, a ver Vale, por ahí se puede salir Voy a mirar aquí en este baño ¿Qué cojones era eso, tío? Pulsa uno No, esto no es Pulsa uno Ah, no Diario uno ¿Cómo se ve aquí el inventario? ¡Muérdate de coño! Madre mía, todas las balas que he gastado, ¿eh? Se ve yo que en los baños tiene que haber a alguien No puedo coger nada Vale Qué miedo dan, tío Qué puto miedo da Vale, pues voy a echar un vistacillo por aquí abajo Y enseguida lo vamos a dejar por aquí Vale Más dinerito ¡Eh! Madre mía, cómo se me ha bugueado el personaje con un puto gorro de mierda Y enseguida que estaban pegando Peringa de EVE Dinero Vale Me quedan cuatro balas Así que me voy a poner esto Cigarrillos Comida Otra jeringa de EVE Vale, tenemos ya cinco A ver qué hay por aquí Voy a ir con esto Porque no me fío Ni un pelo Otiquín Comida de gato Merlot No sé qué Tú te vas a levantar Este no Pero escucho a alguien ¿Se mueren solo? Vale Vale Con el Sith Me pongo lo de las armas Pero es que ahora de repente me muevo como súper lento ¿No? ¿No veis que ahora me muevo como súper lento? Vale Con el control Me muevo lento O me muevo rápido Vale, vale, vale Poco a poco vamos aprendiendo cosas Y habrá que salir Me pongo Tu puta vida ¿Os lo intento? Toma ¿Qué hago en la leche? Vale, pues hay que salir por ahí Pero Por aquí voy a dejar este primer capítulo No sé exactamente cuánto tiempo llevaré Calculo que unos 25 minutos Más o menos Tampoco quiero que se hagan los vídeos muy largos De todas formas Dejádmelo abajo por los comentarios Como Como lo veis más o menos Hacer vídeos de unos 25 30 minutos 20 30 Por ahí más o menos Para que no Tampoco sean muy largos Y nada La verdad es que Lo voy a pasar un poco mal Porque Me dan unos putos sustos Los inútiles estos Pero bueno Hasta ahora bastante bien La verdad es que el juego me está gustando muchísimo Tiene muy 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 buena pinta Y bueno Ya seguiremos el próximo día Para ver si podemos salvar a la A la familia del Del tal Atlas Al cual no hemos visto Pero nos fiamos de él Y le vamos haciendo caso Así que nada Espero que os haya molado Ya sabéis Si ha sido así Dejad un buen me gusta Dejad un buen me gusta en el vídeo Suscribíos al canal Para no perderos ninguno de los vídeos Seguiremos subiendo El modo historia de este juego Compartidlo con vuestros amigos Para ver si poco a poco Vamos creciendo Y llegamos a los 200 suscriptores Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Adiós Adiós